¿Qué tal amigas y amigos de El Periódico? En esta oportunidad quiero compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia con el Huawei Mate 8. Y pues gracias a esta herramienta que puedo utilizar en el dispositivo, que es la grabación de pantalla, poderles enseñar un poquito de lo que este dispositivo trae para todos nosotros en Guatemala. ¿Y cómo hice esto? Pues únicamente golpeando el teléfono, con dos nudillos de la mano, yo puedo grabar la pantalla, todo lo que ustedes pueden ver en este momento, más mi voz, y poderlo compartir con todos mis contactos como lo estoy haciendo en este momento. Una de las herramientas útiles y prácticas para esta generación, para este mundo actual, lleno de tecnología y de contactos, pues Huawei quiso hacernos la vida más práctica a todos los ejecutivos. ¿Y cómo? Pues para todos aquellos que quieren ampliar siempre su red de negocios y guardan contactos constantemente, pues en contactos yo, Pacho, buscar aquí abajo en la parte inferior, busco la tarjetita de presentación, le tomo fotografía y automáticamente el teléfono me guarda todo lo que allí está escrito. Y guardo el contacto, ¿verdad? Al guardarlo, Huawei en el Mate 8 ha creado para nosotros un código que podemos compartir con todos nuestros contactos, para que también aquellos que no tengan esta herramienta puedan guardar lo que necesiten sin necesidad de teclear nada más. Otra de las herramientas útiles para aquellos amantes de la fotografía es la cámara profesional que aquí trae, ¿verdad? Y digo cámara profesional porque en las herramientas que podemos buscar, podemos optar por tomar foto panorámica, una foto super noche que trae pues todo ya predeterminado para que nuestra fotografía nocturna salga bien iluminada, y pues por supuesto trae la cámara profesional que trae las opciones de corregir el balance de blancos, el autofoco, el ISO que va desde 100, por decirles algo, hasta 1600 y ustedes ven cómo va cambiando esa foto, cómo va cambiando la imagen según lo que requerramos. Claro está todo esto, se puede manejar también en automático, ¿sí? La apertura de la lente o el tiempo, ¿verdad? De la toma de la fotografía. Cuando uno quiere hacer imágenes de noche, pues esta es una gran herramienta que nos sirve para sacar unas bellas imágenes. Podemos tomar videos en cámara lenta, cámara rápida, con marcas de agua. Las marcas de agua que nos da una predeterminada que incluye el lugar en el donde estamos, la temperatura y la fecha, ¿no? El clima. Lo que siempre trae Huawei, que también trae este teléfono, es la belleza, que al tomarnos fotografías, al final las famosas selfies, uno puede manejar su nivel de belleza en el rostro de 10 a 0, ¿no? Y al final te da un cierto maquillaje. Podemos incluir notas de audio en la fotografía, como ustedes muy bien lo ven allí. Y esto hace una gran experiencia en Huawei. Al final te hace más práctica la vida. Otra de las herramientas es el screenshot panorámico, que lo vamos a ver, nos vamos a meter a mi Instagram. Y yo, por ejemplo, yo quiero compartirles todas las imágenes que tengo en mi Instagram. Entonces, para ello, con mi nudillo, yo le doy un golpe a la pantalla, escribo una S, y automáticamente toma la captura de lo que yo quiero, ¿no? Y se detiene en el momento en el que yo le indico. Por ejemplo, ahora, ¿sí? Le digo que se detenga y me presenta todo el screenshot que tomo, como lo podemos ver en pantalla. Lo podemos eliminar, editar o compartir. Y lo podemos compartir con nuestros contactos de correo electrónico, de WhatsApp. Lo podemos compartir vía Bluetooth, en Facebook, en Dropbox, en cualquiera de nuestras redes sociales o a donde querramos. ¿Verdad? En este caso le vamos a dar cancelar. Otra de las herramientas muy prácticas que a mí me ha gustado muchísimo es que puedo ir a cualquiera de las aplicaciones que yo predetermine con tan solo escribir una letra en la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? De igual forma golpeamos la pantalla con un nudillo y escribimos en este caso W, que eso me redirecciona a WhatsApp. Podemos apachar también con nuestro nudillo la letra M y nos redirecciona a música. En este caso yo predeterminé Deezer. Y por otro lado también la letra E la podemos predeterminar con cualquier aplicación. En mi caso yo la tengo para que me abra Google o Internet. Estas y otras herramientas las podemos encontrar en Mate 8. Como es también la carpeta de archivos en donde está al final dividido, cuánto tengo guardado de imágenes, de audio, de videos. Y hay una carpeta especial que se llama Seguridad que está en la parte inferior, en donde yo puedo guardar como ejecutivo aquellos documentos importantes y relevantes que tienen un alto nivel de seguridad que debemos guardar y que nadie más puede ver. Para este caso, para poder entrar allí, solo con mi huella digital se puede hacer, que se coloca en la parte de atrás del teléfono. Y pues puedo guardar imágenes, audios, videos o archivos que nadie más debe tener acceso. Esto es una herramienta muy útil para los empresarios que sí necesitan siempre tener guardadas ciertas cosas de la empresa y que no pueden ser compartidas con nadie más. Otra de las herramientas es el screenshot de recorte, ¿verdad? Que también yo puedo seleccionar, digamos, yo quiero mandarle a alguien solo la parte de arriba de lo que hay en mi teléfono. Dibujo un cuadro y yo le pongo qué es lo que quiero mandar. De igual forma lo puedo compartir con alguien o con cualquiera de mis contactos. Para solo estar seleccionando lo que yo quiero compartir. Y por último, pues, no me queda más que decir que el rendimiento del teléfono es excelente. ¿Y cómo lo logré comparar? Definitivamente, el teléfono, la batería del teléfono sin tanto uso, ¿verdad? En un día en el que no trabajo, un fin de semana, el teléfono me dura dos días de batería. Cuando es un día laboral, con muchas llamadas y estar viendo los correos electrónicos y las redes sociales, la batería me rinde un día. Y esto es algo, un plus que yo valoro mucho. Porque al final, si soy una de las personas que detesta estar cargando el teléfono cada dos horas, cada tres horas. Porque al final, el smartphone se ha convertido en una herramienta muy importante para mi trabajo. Y que el plus lo de que me dura dos días, un día entero el teléfono, es algo realmente impresionante. Que le da realce a este smartphone. En donde al final yo digo, tengo toda mi vida allí dentro. Y tengo al final todo lo que necesito, como que si fuera una computadora, aquí dentro de este dispositivo móvil. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Claro está, los invito a poder conocer más acerca de este teléfono y todas las grandes herramientas que presenta. Al final, como dice Huawei, es la llave del cambio. Y es una nueva forma de hacer negocios, ¿verdad? Todo está incluido en este teléfono y te hace la vida más práctica. Muchísimas gracias. Hasta pronto.